¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Necesito munición de escopeta El anillo está cerca El tiempo nos sonríe Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 3 Un minuto El anillo no está lejos Tenemos 30 segundos Para llegar al siguiente anillo Si caéis, no pienso llevaros a cuestas Nos quedan 10 segundos No me gusta tener que decirlo Pero se acabó el buscar botín El mapa os sirva de guía El anillo se mueve Se ha lanzado un pack de supervivencia ¿Oís eso? Llega un pack de supervivencia Escaneando el área Necesito munición de escopeta Ahí hay un depósito de suministro Aquí hay un depósito He cambiado de opinión Ronda 3 Empieza la cuenta atrás del anillo Defendiendo esa ubicación Aquí hay un depósito de suministros abierto Aquí hay una mira Medio alcance Aquí hay una mochila Nivel 2 Disparando Recargando Recargando mis escudos Odin Dame clarividencia Blanco detectado Edna Reg lleve Tr Vernon Abierto No Necesito Resil ً ¡Vamos aquí! Recibido. ¡Allí hay una amenaza! Ya estamos dentro del siguiente anillo. Espero que haya un buen botín por aquí. ¿Lo abrimos? Marcando los alrededores. Recargando. Perfecto. Un campeón ha caído. Estarán. Recargando. Solo estoy recargando mis ojos. Amenaza, avistada. Amenaza cerca. Me están disparando. Me están disparando. ¡No! 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 Sois los campeones de Apex.